En este video aprenderemos los conceptos técnicos más importantes del amplificador operacional LM741. En la teoría conocerás la función que realiza cada uno de sus pines, sus características técnicas básicas, así como las diversas configuraciones de control basadas en la más importante, la de comparador diferencial. Asimismo analizaremos paso a paso el diagrama esquemático del circuito propuesto y en la práctica demostraremos técnicamente los conceptos aprendidos en la teoría. Este es otro de mis videos altamente técnicos basados en los fundamentos teóricos y prácticos de los amplificadores operacionales, así que sin más que decir ¡Empecemos! Voy a empezar este video hablando de nuestra estrella, un circuito integrado ampliamente usado en la electrónica analógica y en la electrónica en general. Me refiero a este circuito integrado diminuto de 8 pines, el amplificador operacional L741. Un circuito integrado muy popular, tan popular como nuestro viejo conocido el NE555 o simplemente llamado 555, que puede tener infinidad de usos y el día de hoy vamos a demistificar algunos usos específicos, sobre todo como un comparador diferencial. Aquí lo podemos ver, es un circuito integrado muy pequeño de 8 pines en la modalidad de Dual Inline Package DIP de 8 pines. El UA741, también conocido como el LM741. Vamos a leer algunas características técnicas de este circuito integrado para al final mostrarles el circuito propuesto, un circuito básico y elemental para poder probar lo que vamos a aprender en esta parte de la teoría, básicamente. Y vamos a empezar primero con el pinout de este 741 que es un amplificador operacional. Podemos ver, incluso acá, les estoy dejando el pinout de este circuito integrado, que consta de 8 pines. Acá podemos ver la muesca, que es esta muesca de acá. La muesca de acá. Esta media luna es la muesca y en la parte izquierda tenemos el conteo de los pines desde el 1 en sentido antihorario hacia el pin 8. Y aquí hay algo importante de tener en cuenta, los pines. El pin 1 y el pin 5 son pines especiales que muy pocas veces lo usamos, los llamados los offset null. Este circuito integrado es un amplificador operacional que permite tener una alta ganancia. Aquí lo vamos a hablar después ampliamente en esta parte del video. Y logra determinar los más mínimos cambios de voltaje en sus entradas. Y muchas veces estos mínimos cambios de voltaje, el circuito integrado puede incluso, al detectar esos mínimos cambios de voltaje, puede errar. Es decir, puede tomar valores de errores. Para evitar esa falta de compensación en la entrada de los voltajes, se utilizan estos dos pines. Es el pin 1 y el pin 5, denominados los offset null, para aplicar un voltaje externo, para eliminar ese voltaje de compensación. Vuelvo a repetir, el pin 1 y el pin 5 no se suele usar, pero, aquí les estoy dejando igual el tip, que debemos aplicar un pequeño voltaje entre el pin 1 y el pin 5, sobre todo con un potenciómetro. ¿Ok? El pin 2 vendría a ser la entrada inversora, indicada con un símbolo o con un signo menos. El pin 3 vendría a ser la entrada positiva o entrada no inversora, así se les puede llamar. El pin 3, la entrada no inversora, identificado con el signo más. Tenemos los pines 4 y 7, que vendrían a ser los pines de alimentación. Aquí me voy a detener para poderles indicar que este circuito integrado utiliza una alimentación dual, es decir, una alimentación doble, con un voltaje positivo y un voltaje negativo. Como lo vamos a ver luego en las explicaciones básicas, en la parte superior, este circuito puede trabajar entre 5 y 18 voltios de corriente continua. Es decir, yo puedo tener una alimentación positiva de 5 voltios y una alimentación negativa de 5 voltios, por eso indica que el pin 4 es un voltaje negativo, mientras que el pin 7 es un voltaje positivo. No solamente lo debo alimentar con una fuente dual, un voltaje positivo y un voltaje negativo, sino también lo puedo alimentar con una fuente convencional. Por ejemplo, si voy a utilizar 5 voltios, yo podría utilizar más 5 voltios y menos 5 voltios, pero también puedo utilizar una fuente convencional de solamente 5 voltios DC positivos y puedo poner el más B a los 5 voltios y el menos B lo llevo a tierra. Es decir, yo puedo tener ambas configuraciones a la hora o la facultad de poder conectar o configurar este maravilloso circuito integrado, el 741, que es un amplificador operacional. De ahí el nombre de amplificador operacional porque su función básicamente es la de amplificar una señal. Pero en este pequeño video les voy a explicar algunas funcionalidades técnicas que lo vamos a ver luego, ya más ampliamente en otro video, cuando hablemos ampliamente acerca del 741. Ahora nos vamos a basar básicamente en la funcionalidad como comparador diferencial. Ok, entonces hemos dicho que los pines de alimentación es el pin 7, que es más B, y el pin 4, que es menos B, para una fuente dual, y no solamente ello, también lo puedo conectar en una configuración convencional en donde el más B es el positivo y el menos B vendría a ser tierra. Eso es por un lado. El pin 5 ya hemos hablado que es el offset null, al igual que el pin 1. El pin 6 vendría a ser la salida de este amplificador operacional. El pin 7 es más B y finalmente el pin 8, que es un pin no conectado. A la derecha, igual también les estoy mostrando en la parte izquierda superior el símbolo que se les suele identificar a este LM741 o el UA741, identificado por un triángulo en donde podemos ver las dos alimentaciones en la parte superior, el pin 7 en más B, el pin 4 menos B, la salida que vendría a ser el pin 6, output, y la dos entrada, la entrada inversora, con el signo menos, y que vendría a ser el pin 2, y la entrada no inversora, que vendría a ser el pin 3 o input B. Así es donde, como se le conoce ampliamente en la simbología de los diagramas esquemáticos de la electrónica. Hablando de sus amplificaciones técnicas básicas, podemos decir, como ya lo he adelantado, que puede alimentarse con un voltaje entre 5 voltios y 18 voltios, no más de 18 voltios porque lo vamos a quemar, más o menos, ¿no?, para fuentes dual. Lo importante de este circuito integrado, este amplificador operacional, es que utiliza una impedancia de entrada muy elevada, de aproximadamente 2 megaohmios, ojo con el detalle aquí viendo la parte importante, voltaje, impedancia de entrada aproximadamente 2 megaohmios, y su impedancia de salida es muy baja, de 75 ohmios. Al tener una impedancia de entrada elevada, permite que el circuito que vamos a conectar a su entrada, permite que le entregue una pequeña corriente porque su impedancia de entrada es elevada. Y lo mismo, al tener una impedancia de salida muy baja, de 75 ohmios, indica que va a poder entregar una buena cantidad de corriente a la salida. Teniendo en cuenta ambos factores, la impedancia de entrada elevada y la impedancia de salida muy baja, hace que este circuito integrado, el OPAN 741, sea un amplificador de voltaje ideal. Ojo con el detalle, esto es lo que le hace extraordinario a este circuito integrado en el factor de la amplificación que lo vamos a ver luego. Y aquí hay algo importante con respecto a la ganancia. Puede haber un aumento de voltaje de 200.000 veces en función a la frecuencia. Es decir, la ganancia de voltaje está basada, básicamente, en función a la frecuencia. Si la frecuencia es baja, por debajo de los 10 Hz, la ganancia de voltaje se va a mantener estable. Pero si la frecuencia de la señal de entrada comienza a subir por encima de los 10 Hz, la ganancia comienza a decaer. Ojo con el detalle, hay que tener muy en cuenta este factor, que es la ganancia está en función a la frecuencia de la señal de entrada que vamos a amplificar o que vamos a tratar. Por otro lado, la corriente máxima a la salida, aquí en output, lo que va a entregar a la salida, es no mayor a 20 mA. 20 mA más que suficiente como para excitar a un LED, y no solamente ello, después podemos excitar a cualquier otra parte a través de una pequeña amplificación. Lo importante aquí es lo que vamos a estudiar para poder llegar al comparador diferencial, que es lo último que les voy a explicar. Continuando con nuestro estudio de este maravilloso amplificador operacional, el 741, les voy a mostrar tres funcionalidades. Es decir, verdad, existen muchas implementaciones del 741 en electrónica. En estos momentos les voy a explicar tres, pero nos vamos a centrar en la función de comparador diferencial. Es decir, vamos a empezar con el amplificador de voltaje invertido, el amplificador de voltaje no invertido, y nos vamos a centrar luego aquí en el comparador diferencial para en la siguiente lámina mostrarles el circuito propuesto de este video. ¿Ok? Después de haber conocido algo, o las explicaciones básicas de cómo funciona un amplificador operacional, en este caso el 741, vamos a ver tres funcionalidades. Este video es patrocinado por UTSURSE. Como sabrán, UTSURSE es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube, los adquiero aquí, en UTSURSE. UTSURSE pueden ingresar a su página web UTSURSE.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo, el transitor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar, y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí, en UTSURSE. La primera de ellas es como amplificador de voltaje invertido. Es decir, yo puedo tener una entrada, una señal de entrada, y puedo, a través de este circuito integrado, amplificador operacional, puedo hacer que esa señal de entrada se amplifique a la salida. Como su propio nombre lo indica, es un amplificador de voltaje invertido. Aquí podemos ver una estructura básica de cómo funciona este amplificador de voltaje invertido, en donde estamos viendo que se trata de un circuito con un lazo cerrado. Se le llama lazo cerrado porque la salida se retroalimenta a la entrada. La salida se retroalimenta a la entrada. Y no solamente ello, el pin no invertido, es decir, el pin positivo, se conecta a tierra, a GND, aquí, GND, a tierra. La alimentamos con los voltajes de la fuente dual, más B y menos B. Y no solamente ello, existen dos resistencias. La resistencia de retroalimentación, R2. Se le llama de retroalimentación porque parte de la salida y se retroalimenta a la entrada, para tomar un muestreo de la salida con respecto a la entrada, y la resistencia de entrada, R1. Ambas resistencias son importantes, pero más importante es la resistencia R2. Entonces, si estamos retroalimentando la salida con respecto a la entrada, pero es con respecto a una entrada inversora. Y al ser, si estamos retroalimentando con respecto a una entrada inversora, y la entrada no inversora está conectada a tierra, Entonces, estamos haciendo que si aplicamos una señal como esta, senoidal, pequeña, vamos a obtener una señal amplificada, pero invertida. Debe el nombre amplificador de voltaje invertido. Es decir, la señal ingresa de una forma y sale de manera invertida. Si se ve aquí, el primer semiciclo es positivo, mientras que aquí es negativo, pero acá la señal es pequeña y aquí la señal se amplifica, pero invertida. De igual manera, puedo aplicar un 1 lógico acá, y aquí voy a tener un 0 lógico, porque este circuito no solamente trabaja con electrónica analógica, sino también se puede aplicar en electrónica convencional. ¿Ok? Se le llama amplificador de voltaje invertido porque la entrada está conectada al pin negativo. La entrada de la señal se conecta al pin negativo o al pin de la entrada inversora. Por lo tanto, la salida va a salir invertida. Aquí tenemos la fórmula de la ganancia de voltaje. Acá podemos ver, la fórmula vendría a ser R2 sobre R1 con un signo negativo. El signo negativo significa la negación de la señal, es decir, la inversión de la señal. ¿Ok? Teniendo en cuenta esta fórmula, yo puedo obtener la ganancia o el voltaje deseado aplicando una señal de entrada y obteniendo una señal invertida amplificada. Debería el nombre amplificador de voltaje invertido. ¿Ok? Vayamos al segundo circuito propuesto. En este caso, el amplificador de voltaje no invertido, en donde la salida, de igual manera, se retroalimenta a la entrada, pero la señal de entrada ya no ingresa por el pin invertido, sino por el pin no invertido, por el pin positivo, si se dan cuenta. Y la salida siempre se sigue retroalimentando al pin invertido, pero con respecto a tierra, a GND. Algo a tener en cuenta, y muy importante, es que si bien es cierto, existe una fuente de limitación dual, pero también existe una tierra. Recuerden que una fuente de limitación dual, o las fuentes simétricas que le suelen llamar también, que hemos hecho incluso aquí en mi canal de YouTube, tiene un más B, un menos B y un GND o tierra. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando del punto más negativo con respecto a los 0 voltios. Ojo con detalle. Si yo aplico 5 voltios acá, yo debo aplicar más 5 voltios, menos 5 voltios, y ese es el punto negativo o el punto neutro, digamoslo así, el punto de tierra de 0 voltios. Importante tener en cuenta que lo vamos a ver luego después, aquí en la parte del comparador diferencial. Este es un amplificador de voltaje no invertido, porque la señal de entrada se aplica al pin no invertido, de ahí el nombre no invertido. Por lo tanto, la entrada es igual a la salida, pero en la salida la señal está amplificada. La ganancia, en este caso, la ganancia de este amplificador de voltaje no invertido está en función a esta fórmula. Ganancia B es 1, más la división entre R2 sobre R1. R2 hemos dicho que es la resistencia de retroalimentación, y acá hay algo importante tener en cuenta con respecto a R2. Es que si el valor de esta resistencia de R2 de realimentación se hace 0, prácticamente la ganancia venía a ser una ganancia unitaria 1, y por lo tanto, a esto se le conoce como buffer de ganancia unitaria, o un seguidor de voltaje. ¿Qué es un seguidor de voltaje? Tengo una entrada de un cierto nivel, si la ganancia es 1, la entrada multiplicada por 1, vendría a ser la misma señal de entrada, la salida sigue a la entrada, y por lo tanto, la salida es igual a la entrada, ya no está amplificada, pero lo importante de esto es que este es un buffer de ganancia unitaria, es decir, la señal es más pura a la salida, porque es un buffer. ¿Qué es un buffer? Un amplificador de corriente, por lo general. Incluso ya lo hemos visto aquí en mi canal cuando hablamos de los buffers en electrónica digital. Entonces, es muy importante el valor de R2, porque si R2 tiende a ser mínimo, 0, la ganancia se convierte en 1, y estamos hablando de lo que ya les he explicado, de un buffer de ganancia unitaria, o un seguidor de voltaje. Y ahora sí, nos vamos a centrar en la parte más importante de este video, vamos a subirlo un poquito con respecto a el comparador diferencial. La tercera función más importante de los amplificadores operacionales, en este caso, el LM741 o el UA741, que estamos en estos momentos explicándoles cómo funciona. Podemos ver acá el símbolo, no he avanzado nada, para poderles dar la explicación técnica, vamos a subirlo un poco más, más detallada, tenemos el pin menos, que es la entrada inversora, el pin más, que es la entrada no inversora, la salida Bout, vamos a identificarlo como Bout, y tenemos los dos pines de la limitación más B y menos B. Vamos a suponer, vamos a suponer aquí, que más B sea 5 voltios, B menos sea menos 5 voltios, vamos a suponer, para la explicación técnica. Cuando hablamos de un comparador diferencial, estamos hablando, en la funcionalidad como OPAN, como comparador diferencial, vamos a comparar, como su propio nombre lo indica, la diferencia de dos niveles de voltaje, es decir, vamos a comparar un nivel de entrada, con respecto a un voltaje de referencia, y en función a eso, la salida va a cambiar, a un valor alto, o a un valor bajo, es decir, vamos a comparar, una diferencia, de niveles de voltaje, de ahí el nombre de comparador diferencial, entonces, en un comparador diferencial, por lo general, ojo con el detalle, no siempre, para lo que vamos a estudiar aquí, no siempre, utilizamos, un voltaje de referencia, en el pin, inversor, denominado, voltaje de referencia, y que es un voltaje de referencia, un voltaje a partir del cual, yo voy a, a comparar, voltaje de referencia, es un voltaje a partir del cual, yo voy a, empezar una comparación, también voy a, necesitar un voltaje de entrada, llamado VIN, que es el, voltaje, que se va a comparar, con respecto al voltaje de referencia, es decir, yo tengo un VIN, aplicado al pin, no inversor, y un voltaje de referencia, al pin, inversor, vamos a suponer, suponer, que el voltaje de referencia, es, 2.5 voltios, positivos, 2.5 voltios positivos, como obtengo, los 2.5 voltios positivos, con un divisor, de voltaje, para hacer uso, de un divisor de voltaje, utilizo dos resistencias, dos resistencias, de un mismo valor, yo puedo poner, dos resistencias, de un K, dos resistencias, de 10 K, dos resistencias, de 100 ohm, lo que yo quiera, pero del mismo valor, si yo pongo, por ejemplo, dos resistencias, de un K, y en el centro, tomo el valor, voy a obtener, el voltaje de referencia, que es la mitad, si yo aplico, 5 voltios, en los extremos, de la resistencia, en el medio, voy a tener, si las dos resistencias, idealmente, son iguales, en este caso, de un K, en el centro, voy a tener, los 2.5 voltios, vamos a poner, que aquí, tengo un voltaje de referencia, de 2.5 voltios, ok, que es, BRF 2.5 voltios, y yo voy a aplicar, un voltaje, BIN, a la entrada, si el voltaje, BIN, a la entrada, es igual, o superior, al voltaje de referencia, el voltaje de salida, es más B, ojo con el detalle, repito, si, el voltaje de entrada, BIN, aplicado, a la entrada, no inversora, es, igual, o superior, al voltaje de referencia, en este caso, a los 2.5 voltios, el voltaje, a la salida, BOUT, al pin 6, es el voltaje, B+, es decir, los 5 voltios, más 5 voltios, pero, si el voltaje, BIN, es inferior, al voltaje de referencia, es decir, si BIN, es menos de 2.5 voltios, ponte 2 voltios, 1 voltios, o 0.5 voltios, BOUT, vendría a ser, el voltaje, B-, a estos niveles de voltaje, B+, y B-, a la salida, se le conocen como, niveles de saturación, positiva, en el caso de B+, y nivel de saturación negativa, en el caso del B-, resumiendo, vamos a hacerlo acá, con mayor detalle, si BIN, vamos a decir, si BIN, es mayor, al voltaje de referencia, entonces, BOUT, es igual, a B+, es menor, al voltaje de referencia, la salida, ponte 2, 1 voltio, 0.6 voltios, 0.7 voltios, BIN, entonces, BOUT, es igual, a B-, BIN, hemos dicho, que si, este BIN, es igual, o mayor, a B, a la voltaje de referencia, la salida, vendría a ser, el nivel, de saturación positiva, que es B+, si por el contrario, lo otro, si BIN, es, inferior al voltaje de referencia, el voltaje de salida, vendría a ser, el nivel, de saturación negativo, del amplificador operacional, que es B-, esto es con respecto, a que, esto es con respecto, a que, estamos manejando, los niveles de voltaje, de una fuente dual, y que sucede, miren, miren lo que voy a explicar acá, y que sucede, si, en vez de B, aquí a B, lo pongo a 5 voltios, y B-, lo mando a tierra, o si, lo pongo a GND, es la segunda forma, de conectar una fuente, al nivel de un amplificador operacional, ya sea, teniendo la fuente dual, o mandando, el B- a tierra, que es lo que vamos a ver, en la siguiente parte del video, entonces, en este caso, sucede lo siguiente, si BIN, es mayor, al voltaje de referencia, entonces, Bout, es igual a que, a B+, o decir, a los 5 voltios, si BIN, es menor, al voltaje de referencia, entonces, Bout, es igual, o tiende igual, a cero, esto, te dice la teoría, en la práctica, vamos a ver, que no se cumple esto, no necesariamente, cero voltios, es un voltaje bajo, que puede incluso, llegar a un 1.8, o dos voltios, ojo con detalle, tened mucho cuidado, cuando manejamos, este tipo de amplificadores operacionales, entonces, esto es lo que te dice la teoría, pero cuando veamos a la práctica, probablemente, este voltaje sea distinto, entonces, hasta aquí esta parte, ahora si vayamos a la siguiente sección, aquí, en la siguiente hoja, en donde vamos a aplicar, el comparador diferencial, propuesto, que les tengo, que mostrar, y diagramar, amanzada, para este video, bien, nuevamente con ustedes, en esta parte de video, vamos a, diagramar amanzada, el circuito propuesto, para luego, aplicarlo, a la parte práctica, en la parte final, para la redundancia de este video, vamos a empezar, diagramando, amanzada rápidamente, para no consumir mucho tiempo, con el, triángulo, que vendría a ser el símbolo, del amplificador operacional, vamos a hacerlo por acá, ahí creo que está ahí, vamos a hacerle, el triángulo, que identifica, básicamente, el amplificador operacional, en este caso, el 741, tenemos, la entrada inversora, la entrada no inversora, que ya lo hemos explicado, vamos a ponerle, los pines de alimentación, en este caso, vamos a ponerlo por acá, ahí creo, acá tenemos, el pin 7, el pin 4, a la salida, que vendría a ser el pin 6, pin 6, lo vamos a conectar, a una resistencia, limitadora de corriente, y luego, vamos a conectarlo, a un diodo LED, es un circuito básico, ojo, no es nada del otro mundo, es más, esta aplicación, también la pueden hacer, de diversas maneras, no necesariamente, con un amplificador operacional, decidí utilizar, este circuito básico, para que, se pueda entender, correctamente, el funcionamiento, de este circuito, que es muy simple, y sencillo, es un diodo LED, para mi caso, yo voy a usar, un diodo LED azul, pueden usar cualquier color, un diodo LED verde, de repente, un diodo LED azul, esta resistencia, es una resistencia, limitadora de corriente, en este caso, vendría a ser, 220 ohmios, y aquí viene, la parte importante, ¿no? el pin, del voltaje, de referencia, que les hablaba, ¿no? aquí, vamos a llevarlo, a un, al cursor, de un potenciómetro, ojo con el detalle, al cursor, de un potenciómetro, vamos a poner, el potenciómetro, por acá, en este caso, va a ser un trimpot, si, por acá, y el otro pin, va a ir, a, el pin negativo, en este caso, a GND, o tierra, ¿no? acá podemos poner, la resistencia, y, este punto positivo, es, los 5 voltes, que vamos a verlo luego, ¿no? este trimpot, es de 10k, es un trimpot, de 10k, este, es el nivel, o el pin, digamos, de la entrada, no inversora, que es el pin positivo, y lo vamos a llevar, a dos componentes, también, que hemos usado ampliamente, aquí, en el canal de YouTube, vamos a poner, primero, en la parte superior, una resistencia, toda la resistencia, son de un cuarto de watt, no necesitamos más, esta resistencia, es de 33k, en la parte inferior, viene, el dispositivo, que hace la diferencia, ¿no? acá, un dispositivo, que también, ya lo hemos usado ampliamente, aquí, en mi canal de YouTube, que deben ya identificar, porque ya hemos visto ampliamente, este dispositivo, aquí, en mi canal, deben identificar, por el símbolo, y la forma, deben identificar, qué dispositivo es, y estamos hablando, de un dispositivo, conocido como LDR, o una resistencia, dependiendo de la luz, LDR, Light Dependent Resistor, LDR, tenemos aquí, este punto, es el punto negativo, en este caso, vendría a ser, de 0 voltios, o GND, y este otro punto, vendría a ser, el punto más positivo, de la alimentación, que para nuestro caso, va a ser, de 5 voltios, no vamos a usar, una fuente dual, o aquella fuente simétrica, vamos a usar, una fuente de un, cargador de celulares, convencional, de 5 voltios, y eso es todo, el circuito, que vamos a usar, o que necesitamos, para este video, en donde vamos a, determinar, el funcionamiento, del amplificador, opcional, el 141, como comparador diferencial, entonces, vamos a explicar rápidamente, cómo funciona, la verdad, que no es nada, del otro mundo, es muy sencillo, y fácil, tenemos, la alimentación, el pin 7, a 5 voltios, el pin 4, conectado a tierra, el pin 4, conectado a tierra, acá, la salida, se ha desconectado, a una, a un diodo LED azul, en este caso, a través de una resistencia, limitadora de 220 ohmios, la resistencia puede ser, 330, o 100 ohmios, no hay ningún problema, y aquí viene la parte interesante, lo que les hablaba, aquí les hablaba yo, del voltaje, de referencia, el voltaje de referencia, aplicado, al pin, de la entrada inversora, que es el pin negativo, conectado a un, en este caso, está conectado, a un, al cursor de un trímpot, puede ser incluso, un potenciómetro de 10K, o un trímpot de 10K, y lo que les hablaba, si yo tengo, 10K acá, en este potenciómetro, yo puedo ponerlo en el centro, teniendo 5K arriba, y 5K abajo, y yo puedo tener aquí, un voltaje de referencia, de 2.5 voltas, si este trímpot, yo lo voy bajando, y disminuyendo, por la ley de ohm, voy a determinar, si aquí tengo 2 ohmios, y aquí tengo, la diferencia, 8 ohmios, obviamente, el voltaje de referencia, va a ser menor, es decir, por la relación, de la ley de ohm, a mayor resistencia, a mayor voltaje, si, la resistencia, el cursor, lo subo, hacia el extremo superior, estoy poniendo el cursor, mandando acá, y por lo tanto, los 10K, sobre la resistencia, y por lo tanto, estoy poniendo este punto, poniendo los 5 voltios, y voy a tener los 5 voltios, completos, sobre el voltaje, de referencia, ojo con el detalle, entonces, con esto, yo voy a regular, el encendido de LED, a través de este trimpo, entonces, digamos que el trimpo, me va a determinar, el voltaje de referencia, con respecto, a los dos componentes, que forman parte, del voltaje, de BIN, acá está BIN, BIN, que es, el voltaje, aplicado, a la entrada, no inversora, podemos ver, que hay un divisor, de voltaje, lo que se hablaba, si bien es cierto, que hay un divisor, de voltaje, acá hay otro divisor, de voltaje, pero este divisor, de voltaje, es interesante, porque voy a depender, del valor, de esta resistencia, que va a variar, esta es una LDR, como les hablaba, y esta es una resistencia, de 33K, un cuarto de watts, lo importante aquí, que esta LDR, es una resistencia, dependiendo de la luz, como ya lo hemos explicado, muchas veces, aquí en mi canal de YouTube, el valor de esta resistencia, va a estar en función, a la cantidad de luz, que incida, sobre el LDR, vamos a hacer, una revisión rápida, de cómo funciona, LDR, es una resistencia, dependiendo de la luz, si yo le aplico, una luz, que incide, sobre esta celda, es una fotocelda, es como si hubiese, corriente, si yo aplico luz, es como que, sobre él, circulaba la corriente, y si circula una corriente, su resistencia, va a ser menor, la resistencia, ante la incidencia, de luz, si yo aplico luz, la resistencia, puede bajar, del orden, de los, ohmios, incluso, entre 15, a 150 ohmios, puede ser su valor, de esta resistencia, o incluso menos, cuando yo aplico, la luz, a incidencia de luz, su resistencia, disminuye, y que sucede, si yo no aplico luz, si no, le aplico, tapo, lo que estoy haciendo, estoy dejando, de aplicar luz, es como si yo dejase, de aplicar corriente, y la resistencia, se va a aumentar, a menor luz, aumento la resistencia, esa resistencia, puede llegar, entre 15, a 150 K, o incluso, mega ohmios, ¿no? de valor, de su resistencia, dependiendo, del LDR, como tal, este es un LDR, convencional, que lo vamos a ver luego, en la práctica, entonces, resumiendo, si yo tengo luz, su resistencia, disminuye, del orden, de los ohmios, si yo no tengo luz, oscuridad completa, su resistencia, va a aumentar, ¿ok? teniendo en cuenta ello, vamos a hacer el análisis, rápidamente, cuando yo, aplico los 5 voltios, y he regulado, adecuadamente, el voltaje de referencia, el LED azul, va a estar apagado, ¿por qué? y yo aplico, luz, la luz ambiente, incluso, sobre este LDR, lo que estoy haciendo, que este nivel, de resistencia, si aplico luz, la resistencia, va a ser, pequeña, si este valor, de la resistencia, es pequeña, por la ley de ohm, el voltaje, que se aplica, a este pin, es pequeño, del orden, de los, 0.4, 0.8, o incluso, un voltio, y, para un ejemplo, ¿no? y si este voltaje de referencia, está seteado a 2.5, o, o, tres voltios, y aquí, hay menos, de ese voltaje, la salida, va a comparar, esta salida, va a pasar, a un estado, en función, al voltaje de entrada, comparado con voltaje de referencia, si la resistencia, LDR, se le aplica, luz, su resistencia disminuye, y el voltaje main, es menor que el voltaje de referencia, y por lo tanto, la salida, pasa a un serológico, y el LED, está apagado, y sin embargo, si yo cubro, el LDR, lo que estoy haciendo, es aumentando su resistencia, incluso, por el orden, de los mea ohmios, y si yo aumento, el valor de resistencia, por el LED, aquí va a haber, menos voltaje, y aquí va a haber, un mayor voltaje, y por lo tanto, obviamente, voy a hacer, de que este beam, sea, un voltaje superior, a esta, voltaje de referencia, que estoy aplicando, y que lo he regulado, con el trímpot, y por lo tanto, la salida, vaya a un nivel, lógico alto, que vendría a ser, los 5 voltios, de la fuente, y esto hace, si acá hay 5 voltios, el LED azul, se va a encender, de esta manera, muy sencilla y práctica, yo estoy, comprobando, el funcionamiento, de un comparador diferencial, con un circuito básico, y simple, un circuito elemental, y no solamente ellos, pueden usar, un LDR, pueden usar, pueden hacer comparadores, para comparar, un nivel de temperatura, con el LM35, en fin, una serie, de funcionalidades, muy importantes, que solamente, se pueden hacer, de una manera, muy efectiva, con el 741, ok, hasta esta parte, después de haber visto esto, ahora si, vayamos, a la parte más importante, la parte práctica, sobre el protoboard, porque este es un video, muy sencillo y básico, para cualquier persona, que lo pueda hacer, y sobre todo, practicar, vayamos a la práctica, bien, nuevamente con ustedes, ahora ya estamos listos, para la prueba final, tenemos todo armado, con el protoboard, la alimentación, que no está conectada, en estos momentos, más 5 voltios, de un cargador, de celulares, todavía no está conectado, tenemos la redimitación, de 33K, el LDR, aquí, a la izquierda, el LDR, el trimpot, de 10K, el UA741, el amplificador operacional, la redimitación, la hidratadora, de 220 ohmios, y un diodo LED azul, que también puede ser, un diodo LED verde, vamos a medir el voltaje, para comprobar, lo que hemos aprendido, en la parte teórica, con un multímetro digital, vamos a encender el multímetro, en la modalidad de voltios, vamos a pasar los voltios DC, este modo automático, vamos a pasarlo ADC, ok, entonces vamos a empezar, con esta prueba, vamos a conectar, lo más probable, es que el LED se encienda, cuando recién conectemos, porque hay que regular, el trimpot, al nivel de referencia, con respecto, al medio ambiente, en el cual me encuentro, entonces voy a conectar, el adaptador de corriente, de los 5 voltios, ahí está, y podemos ver, que en estos momentos, el LED se ha encendido, y para ello, vamos a regular, el nivel del voltaje, de referencia, para ello voy a usar, un juego de herramientas, que me mandó, hace unas semanas atrás, antes de la navidad, en este caso, son off, vamos a usar, este de aquí, y vamos a regular, el nivel, del potenciómetro, a un nivel bajo, hasta que el LED, se apague, si me voy a la derecha, miren el voltaje, en el multímetro, estoy conectado a tierra, con respecto, al pin 2, que es el voltaje, de referencia, tengo 0.9 voltios, voy a mandarlo, hacia la izquierda, hasta que el LED, se apague, ahí, podía ser, y el LED, se apagó, 1.83 voltios, es el voltaje, de referencia, 1.84 voltios, el voltaje, de referencia, entonces, si yo, estoy conectado, ahorita, y estoy, aplicando una luz, del ambiente, el LED, está apagado, y si yo, en este caso, aumento esa resistencia, tapando, el LED, el LDR, miren como, el LED, se enciende, ven, se enciende, por completo, el voltaje, de referencia, sigue siendo el mismo, miren acá, estoy cubriendo, el LDR, y el LED azul, se enciende, ven, ahí, se enciende, por completo, para hacer mejor, la prueba, lo que voy a hacer, yo voy a hacer, que el voltaje, de referencia, es 1.84 voltios, y voy a medir, el voltaje, que me entrega, el LDR, en estos momentos, con la luz, ambiente, de estos momentos, vamos a ponerlo, por acá, vamos a ponerlo acá, y me está entregando, 0.24 voltios, 0.24 voltios, contra 1.84, 1.84, 1.84 voltios, que yo necesito, y estoy, mostrándoles, que el voltaje, de entrada, de 0.2, es inferior, a los 1.84, que es el voltaje, de referencia, del trimpot, por lo tanto, obviamente, la salida, cae, a, cerca, de 0 voltios, o muy cercano, a 0 voltios, y el LED, no se enciende, y sin embargo, si yo cubro el LED, miren el voltaje, como sube, si yo cubro el LED, el voltaje, de entrada, va a subir, a 2.2, 2.19 voltios, y el LED, se enciende, entonces, el voltaje, de entrada, es superior, a los 1, en este caso, al 1.86, o 1.84, ahí están viendo, 2.1, 2.2 voltios, por eso, que el LED, se enciende, porque el voltaje, de entrada, es superior, al voltaje, de referencia, y hace, que la comparación, trabaje, haciendo que la salida, se encienda, ahí están viendo, voltaje, de entrada, en el voltaje, de referencia, es 1.84, y ahora miden, el voltaje, de, en este caso, de entrada, 2.3, incluso acá, ahí están viendo, 2.3, entonces, como ven, es muy sencillo, estamos demostrando, lo que hemos aprendido, en la parte teórica, el voltaje, de referencia, es 1.84 voltios, y cuando, el voltaje, de entrada, es 0.2 voltios, la salida, es 0 lógico, o, el LED apagado, si, se oscurece, el RDR, aumenta su resistencia, el voltaje, de entrada, aumenta, a, de 0.2, a 2.4 voltios, aproximadamente, el LED, se enciende, porque, el voltaje, de entrada, es superior, al voltaje, de referencia, que en este caso, era 1.84, de esta manera, estoy comprobando, lo que hemos aprendido, en la parte teórica, con el tema, de, el comparador, diferencial, del amplificador, operacional, pues bien señores, hasta aquí este video, mi nombre es Humberto Higinio, para mi, es una enorme satisfacción, por estar semana a semana, con ustedes, compartiendo el conocimiento, si realmente, valoras este esfuerzo, y dedicación, que, les muestro cada semana, y si este video, te gustó, y te apasiona la electrónica, por favor, no te olvides, darle like, a este video, recuerda, darle like a este video, es completamente gratis, no te cuesta, apóyame, y podemos hacer que, tanto ustedes, la audiencia, como este canal, puedan seguir creciendo juntos, así mismo, los invito a que me puedan seguir, en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, e Instagram, si no recuerdan, en la descripción de este video, se encuentran los enlaces directos, para que me puedan seguir, sin ningún problema, así mismo, les indico, que hemos habilitado, las super gracias, o super trans, si realmente deseas apoyarme, también, puedes darme un super gracias, o un super trans, de manera tal, de que podamos comprar, nuevos componentes electrónicos, para los siguientes proyectos, aquí, en mi canal de YouTube, y más aún importante, te indico, que hemos habilitado, también, la membresía, aquí, en mi canal de YouTube, puedes hacerte miembro, de este canal, únete a este canal, para que tengas, infinidad, de beneficios, como por ejemplo, ser nombrados, en los videos de fin de mes, tener acceso a información, clasificada, técnica, de cada uno de mis proyectos, incluso, dependiendo del plan, al cual te hayas unido, mi canal, en esta gran comunidad, puedes tener, incluso, acceso, a los archivos Gerber, para que puedas mandar, a fabricar, tus propias tarjetas, ya sea, en JLCPCB, o en tu DCS. y, de cada uno de mis proyectos, de cada uno de mis proyectos, o en tu DCS, o en tu DCS, a las archivos, cada uno de mis proyectos, la一ión,